Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes. Y el día de hoy vamos a revisar a Nana, que es ahorita, en este momento, la unidad free to play que está disponible en la Tormenta Más. Chécala, ya estás con tu farmeo, te deseo mucha suerte y también si vas a invocar con esas orbes, pues también mucha suerte en las mismas. Ahora, vámonos con Nana, Sion Nana. Nana es un personaje jugable en Fire Emblem Genealogy of the Holy War y Fire Emblem Tracia 776. Ella es la hija de Lachesis, la hermana menor de Djarmoit y la prima de Aerys. Al ser de la nobleza de la casa de Nordeon de Agustria, ella posee sangre menor de Hüder. Su personaje sustituto es Jeanne en Fire Emblem Genealogy of the Holy War. La caracterización de Nana difiere entre Genealogy of the Holy War y Tracia 776. En Genealogy of the Holy War, Nana es representada como una persona impetuosa, determinada y como se muestra a través de su asertividad al instar a Liv y a Finn y a abandonar Leónster y buscar refugio en una iglesia cercana. Si Finn es su padre, este incluso la compara con su madre Lachesis, que es igualmente terca y de voluntad fuerte. En Tracia 776, Nana es mucho más tranquila y reservada. Cuando es capturada por Raedric, ella no pone mayor resistencia y en lugar de eso acepta sus circunstancias de forma calmada. Que su personalidad difiere en ambos juegos, nos dice la fuente, puede deberse al hecho de que Tracia 776 ocurre en un año antes de la segunda generación de Genealogy of the Holy War. Nana pasó de estar protegida a tener y afrontar numerosas dificultades, lo que la llevaría a convertirse en una mujer testaruda como su madre. En Genealogy of the Holy War, Nana aparece junto a Liv y a Finn en Leónster al inicio del capítulo 7, siendo rodeados y asediados por las fuerzas hostiles al mando de Bloom de Fridge. El ejército de Seliph se las arregla para pasar a través de las fuerzas enemigas del desierto Aeth y logran reforzar a tiempo el trío de Leónster, permitiendo también que Nana se reúna con su hermano Jarmueth. Después de la guerra, si Nana fue emparejada, ella acompañará a su marido a su patria. Si no está emparejada, regresará a Nordeon con Aerys y Jarmueth. En Tracia 776, Nana aparece en el capítulo 1, donde ella y Marita son capturadas por Redrick y The Monster cuando este asalta a Fianna en un intento por encontrar a Liv. Nana continúa apoyando a Liv en su batalla final contra Belt, liderando Tracia del norte del control de Imperio de Granville. Nana se casa con Liv luego de eso, ayudándolo a la reconstrucción de Leónster y a la fundación del nuevo reino de Tracia. Su naturaleza amable y desinteresada le permitió ganar eventualmente la admiración del pueblo, el cual se refería a ella cariñosamente como Princesa Nana. Luego de revisar un poquito sobre el lore de Nana, vámonos con los stats base. Tenemos que Nana tendrá 166 de BST, o sea el conteo total de sus valores individuales, por lo que podemos ver en nivel 40 de 5 estrellas sin armas y habilidades pasivas y de apoyo equipadas. Tendrá 40 de HP, ataque 35, velocidad 41, 23 de defensa y 28 de resistencia. En lo personal, viendo los stats así, está bastante ofensiva, muy veloz. Eso me gusta mucho en los, digamos, clérigos. Pueden llegar a ser muy ofensivos. Ahora, revisando super mejoras y pues podemos ver que tenemos ahí más velocidad. Tiene super boom, o sea, super mejora en velocidad. 45 sin sumar, está super bien la velocidad. Me encantó. Y también tiene super boom en defensa. Por lo tanto, tú puedes elegir. La defensa no está mal, ya es veloz. Puedes reforzar mediante la construcción la velocidad y alcanzar una construcción defensiva bastante decente, a mi parecer. Pero creo yo que el que yo recomendaría es el de más velocidad, ya que pues puedes alcanzar a ser de dos maneras andana, ¿vale? Podrías hacerla super ofensiva y super, también la puedes hacer defensiva. Así que ahí te lo dejo a tu elección. Ahora con las construcciones. Ahora, vayamos con las construcciones. La primera construcción, como puedes ver, ya alcanzamos el 47 de ataque. 45 de velocidad, sin dracoflores, sin sumas. 23 defensa, 28 de resistencia. Vale, siendo más velocidad. Ahora, como puedes ver, tenemos el bastón palma. Refinado en igualar el daño, como el de las demás armas, siendo más velocidad. Podemos ver que alcanza 47 de ataque, sin dracoflores, sin sumas. Vale, vale, con milagro, con regreso más. El regreso, yo te lo dejo el milagro y el regreso te lo dejo en tus manos. Recuerda que milagro te hace sobrevivir a un golpe letal, si lo tienes listo. Y, pues, te puede llegar a servir bastante en combo con una curación que te pueda curar también a ti mismo. Yo pongo el regreso, pues, porque obviamente quieres ser, pues, obviamente ayudar a tu equipo. Siendo una unidad defensiva, pues, ayudas bastante. Tienes quiebro corto, vale, para aumentar la defensa en 5. Y el ataque también, porque queremos subir también el ataque. Entonces, pues, ya ahí subiríamos a 28 de defensa y el ataque subiría a 52. Ya algo bastante aceptable con el bastón palma que va a estar bajando ataque y velocidad. Pues, tu velocidad se va a ver muy bien beneficiada ahí. Ahora, tenemos clepto vitalidad para la recuperación pasiva. Necesitamos la recuperación pasiva, pues, para mantener ahí a Nana fuera de peligro. Y que pueda activar milagro en cualquier momento, pero pueda volverse a recuperar. Y así mantenerse lo más posible en la batalla, vale. Tenemos amarra de velocidad y defensa, vale. Que, pues, obviamente nos va a estar ayudando a superar al enemigo en velocidad para que no nos dobleten, vale. Y la resistencia, pues, para pegar más duro, no, en la misma, vale. Retiro de ataque y defensa. Busca que sigamos aumentando la defensa. En 6, en este caso, que serían ya 34 de defensa. Que está bastante aceptable, no digo que ya es un tanque. Pero es bastante aceptable con el bastón, por los debuffos, que va a ser el bastón palma. De menos 5 al ataque. Entonces, yo creo que ya va a estar bastante bien. Igual, la velocidad, tú ya vas a estar bastante bien. Con 34 de defensa, yo creo que te podrías hacer muy buenas defensas. Junto con las demás utilidades que ya traes. Y la recuperación, pues, obviamente te va a ayudar a sobrevivir bastante. Ahí con el retiro de ataque y defensa. Pues, yo creo que, como sello sacro, le podría venir bastante bien. Esa sería la primera construcción. Digamos, como puedes ver, sí tiene inversión. La verdad es que esta unidad, a mi parecer, siento que sí es necesario invertir en ella. Para, pues, poder tenerla. Obviamente puede tener variantes. Variantes un poco más económicas. Que también podrían llegar a servirte. Pero yo la verdad es que le veo el potencial de una unidad un poquito más general. Que cure, que pegue, que tanquee un poquito a su manera, ¿vale? Entonces, siendo un poquito específico con la gente con quien va a tanquear, obviamente. Muy bien, siguiente construcción. Tenemos que Nana ya va a ser ofensiva totalmente. Le ponemos clepto vitalidad porque seguramente alguien le va a contestar. Va a tener el retiro de ataque y velocidad 4 en A. El retiro 3 en sello sacro. Eso le va a ayudar muchísimo ofensivamente. Obviamente tendríamos ahí, pues, con el retiro, ¿vale? Bastantes bufos al ataque. Y, pues, imagínate, va a ser muy ofensiva. Obviamente el bastón palma también refinado, ¿vale? En esta prestación de pegar como las armas normales. Va a estar bajando ataque y velocidad más 5. Entonces, yo creo que va a estar bastante bien. La velocidad ya no te van a dobletear, obviamente. Te van a contestar tal vez un golpe, ¿vale? Pero por eso tenemos el bastón palma para mitigar el daño, el ataque, ¿vale? Y, pues, por eso tenemos la recuperación en B todavía. Porque queremos que siga ahí mucho tiempo Nana. Entonces, va a estar pegando, va a estar curando. Se va a estar curando a ella misma. Yo creo que sería un excelente soporte Nana así. Rematar, poder rematar también y poder curar al mismo tiempo. Creo que es una unidad. Puede llegar a ser una unidad muy peligrosa en un equipo oponente. Muy bien. Ahora, teniendo la misma construcción, pero con más uno, podemos ver que mejora un poquito la velocidad. Que es algo que nos interesa bastante, ¿vale? A comparación de, pues, de, del, digamos, de la suma anterior. Pues, la verdad es que se ve bastante bien así. Así que súmala. Esa es mi recomendación. Porque pongo lo mismo realmente. Pero porque quiero hacerte la recomendación de que, pues, obviamente, con la tormenta obtienes la copia de cuatro estrellas. Pues, yo lo que quiero es que la sumes. Súmala. Es bastante buena esta unidad. Muy bien. Y ya con la construcción final, que sería, pues, obviamente, si te vas plus ultra y más 10 la haces. ¿Vale? Pues, te presento la inversión corta en A. Obviamente, casi lo mismo realmente para mí. Creptovitalidad 3, amarra de velocidad y resistencia. Yo creo que le vienen bastante bien esas dos habilidades. Pero, con inversión corta, pues, ya va a poder contraatacar a cualquier distancia. La defensa, pues, mírala tú. 28, ya está bastante bien. Resistencia 33. Se ven bien los defensivos. Los ofensivos, el ataque no subió tanto. ¿Pero por qué? Porque ya tiene ahora absorción más. ¿Vale? Absorción más con un ataque cerca de 50. Pero, con bufeado, obviamente, con el retiro y con la amarra de velocidad y resistencia. Pues, obviamente, ese ataque va a ser de 53. ¿Vale? Va a ser de 53 con la penetración de la amarra que va a tener en C. Entonces, va a ser un buen daño, obviamente, refinado. En que la absorción más se iguale el efecto de su daño a otras armas. ¿Vale? Entonces, que pegue, en pocas palabras. Entonces, va a tener recuperación en el arma, en el soporte. Si tú quieres, obviamente. También va a tener el milagro. Con absorción es increíble llevar milagro. ¿Vale? La inversión corta le va a estar subiendo ahí la defensa bastante bien. Ahí a 33. No está nada mal la defensa así. ¿Vale? Y con la... Pues, obviamente, ahí con la amarra, pues, no te van a estar dobleteando. Ya nada fácil. 50 de velocidad está increíble. Más el retiro de ataque y velocidad. Increíble, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que va a estar pegando fuerte con absorción. Va a estar curándose mucho. Va a estar pegando fuerte, realmente. Va a poder aguantar con esos 33 de defensa y resistencia. Pues, varios golpes. Pero con la absorción va a parecer que no le pegan. ¿Vale? Le van a estar pegando. Pero lo que le peguen lo va a recuperar también con absorción. Entonces, va a ser muy difícil que te dobleteen. Obviamente, mis recomendaciones con Nana es que no la lleves. ¿Vale? Contra, pues, arcos. Si te van a contestar. O la pongas a tanquear arcos. Pues, porque obviamente se la pueden comer. Es su única debilidad, realmente. Y aquellos efectos que, pues, obviamente le hagan efectivos, ¿no? A los, este... A los 5 loros. Pero, de ahí en fuera. O sea, si tú eliges bien sus oponentes. Creo que lo puede hacer bastante bien así. La verdad es que sí me emocionan. Este tipo de unidades me gustan mucho. Y, pues, la verdad creo que sí la voy a estar haciendo. Porque, aparte es de griales. Recuerden que la podemos hacer fácilmente. 40 más 10. Así que yo te deseo mucha suerte con ella. Si la vas a armar. Nos vemos en el siguiente video de Fire Emblem Heroes. Espero te haya ayudado. Te haya servido. Dale like si te gustó el video. Si te sirvió. ¿Vale? Y también considera dejar tus super gracias en los comentarios. Si es que estos videos te sirven. ¿Vale? Porque nos ayudas a crecer como canal. ¿Vale? Con tu apoyo continuo. El canal se vuelve autosustentable. Y podemos seguir haciendo contenido para ti. De Fire Emblem Heroes. Y también de Pokémon Unite. Recuerda que se viene el 23 de septiembre. Tenemos Pokémon Unite. ¿Vale? Que es lo que también estamos haciendo videos aquí en el canal. Y los fines de semana de películas. Así es. Tenemos una sección. En donde platicamos todos los domingos. Sobre películas. Sobre cosas que en lo personal. A mí me interesan en el cine. También cosas que tengo de colección. Retro. Vamos a estar metiendo ya retro. Últimamente. Los últimos. Los primeros videos más bien. Fueron de esta sección. Fueron sobre el Spider-Verse. Y también fueron sobre Shang-Chi. ¿Vale? Así que checalos. De Marvel obviamente. Checalos. Marvel y Sony. ¿No? El primero. Pero. Checalos. Si te interesa. Ese es el contenido que hacemos. Espero te haya gustado. Apoya el contenido que te gusta. Y también dale oportunidad. Al demás contenido que no has explorado. Suscríbete. Dale like. Y nos vemos en el siguiente. Acuérdate de los Supertanks. Si puedes. Si quieres. Saludos. ¡Suscríbete!